Vamos a necesitar una taza de arroz cocida y las verduras de tu preferencia, yo puse chayote, calabacita, zanahoria También le puedes agregar brócolis si gustas y salsa de soya Lo que vamos a hacer es que vamos a poner en un sartén o un wok nuestro arroz Y también le vamos a poner las verduras ya cocidas Yo las puse ya cocidas porque así no tardan mucho en cocerse Y lo vamos a revolver super bien Hasta que se integren bien las verduras Después poco a poco le vamos a ir echando la salsa de soya y esto ya será al gusto Yo no le pongo sal porque la salsa de soya ya de por sí es salada Entonces eso hace que no sale el arroz Y le ponemos a nuestro gusto y eso sería todo, espero les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!